Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Bien, una vez que hemos hecho esta pausa, pero estamos hasta arriba de publicidad, vamos a continuar con esto. Es que fue salir de mi 80 y llevar publicidad. Yo en casa hay veces que me tengo que vaciar los pulsillos de publicidad porque me dicen... Y el bufón, y el bufón. ¿Cómo trastas la publicidad? Digo, hijo, no lo sé. Desde que estuve en mi 80 es que voy con publicidad a todos lados. ¿Qué pasa, amigo? A todos lados. Bueno, señores y señoras, tenemos una carta rescatada del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. ¿De qué país? De España. De España. Un momento, por favor. Atención que con más bufón no ha tocado el himno de Riego. Siempre que nos piden el himno de España estamos acertadísimos con el mismo himno de toda la vida. Efectivamente. Bueno, a ver, Ministerio de Educación y Cultura, Deportes, documento que tiene fecha de entrada del 27 de octubre del 2003. Registro auxiliar número 4. O sea, absolutamente... Eso está. Es una fotocopia totalmente... Exactamente. Totalmente que no seamos si es verdad o no, pero está fotocopiada. No, es absolutamente cierta. Carta de un estudiante de cinematografía que presenta un corto a subvención. A subvención. Siendo subvención una parte del Ministerio que ignoramos nosotros. Intentando que le den dinero para hacer su corto. Bien. Nos lo dan y entonces el pavo escribe esta carta. Otra carta que tiene registro de entrada. La misma. Bien. El mismo registro. Señor director general del Instituto de la Cinematografía. Hasta ahí. Con motivo me dirijo a usted... Con motivo me dirijo a usted... Sí, o sea que el tío ya tiene sus argumentos ya preparados. Para recurrir mi proyecto de guión. O sea que él mismo se da cuenta que su proyecto de guión había que recurrirlo porque no era lo acertado. Creo que tengo motivos suficientes para exigir una explicación sobre por qué no me concedió la ayuda el jurado electo. Exactamente. Ya de momento al jurado le llama electo. Electo. Dice... Sé que mi historial profesional está solo comenzando, pero estoy estudiando una diplomatura en dirección cinematográfica y estoy totalmente convencido de que aumentará. ¿Eh? La diplomatura. Que aumentará no se sabe. Que le van a cobrar. Efectivamente. En cuanto al argumento del guión, se me podría prejuzgar nada más leerlo. Bien. No, no. Ahora dice la frase. Sí. En cuanto al argumento del guión, se me podría prejuzgar nada más leerlo. No, solo una pregunta. Esto no lo habrá redactado Alberto Plagaro, ¿no? No. Ah, bien. Pero la línea. Bien. Siendo esto totalmente injusto por su parte en caso de que ocurra. Bien. Ya, o sea, que en caso de que ustedes hayan pensado, mucho cuidado con lo que hacéis. O sea, no sé si es analizado... Sí, sí, sí. No, no. O sea, hablando en un lenguaje que podría entender yo mismo, sería mucho cuidadito con lo que han pensado, a garbancito no piséis. No, Guillermo. No. Me parece que tú podrías haber escrito esta carta perfectamente. Ya me gustaría. Dice, en cuanto al argumento del guión, se me podría... Sí, yo. ¿Cómo voy a escribir esa carta si yo no sé ni la dirección del ministerio ni a la cual no sé qué cosas tienes? Si no sé ni dónde está el ministerio. Bueno, escucha. Bueno, que es larga. Continuamos. Bueno, de todas maneras, dice, en cuanto al argumento del guión, se me podría prejuzgar nada más leerlo. Sí, sí, eso ya lo has dicho, Flamenco. Bueno, continuamos, dice, una razón que motiva este recurso es su realización. Y continúa. La mayor parte de la obra está compuesta por personajes reales de interés, de los cuales me he inspirado para un buen fin. Me refiero, por supuesto, al loro, a artistas de mucho interés que hay cerca de mí y están totalmente dispuestos a participar en el rodaje de una manera casi desinteresada. Casi. Y estoy seguro de su buena participación porque son profesionales que se ganan la vida dignamente con su trabajo y dedicación. Entre ellos se encuentra Carmen, una guapísima bailadora de Flamenco. Y, por supuesto, yo, que estoy preparando para afrontar el gran reto, porque también destaco en mi manera de bailar y defenderme en la pista del deseo. Espera que continúe, colega. ¿Pero dónde has sacado esto? Esto es auténtico y real. Pero tú lo has robado en el misterio. No, no puedo decir cómo lo he sacado. También quiero destacar a Ángel, un fenómeno como guía turístico de la Alhambra. Hay que entrevistar a Ángel, ¿eh? Aunque soy consciente de lo difícil que podría resultar rodar en la mismísima Alhambra. Pero sin lugar a dudas sería potenciar la cultura a beneficio de los que la amamos. Eso es. Ahí estoy yo con este. Y continúa. ¿Firma este con nombre y apellido? Sí, sí. Lo más importante para analizar y llegar a comprender la profundidad social de la que goza el futuro guión se establece en mi propia subjetividad. Bien. ¿Eh? Hablo de la que puedo echar mano para impresionar al futuro espectador del film. Bien. Estoy totalmente convencido de que les impresionaría el resultado final del mismo por su agudeza técnica y la estrategia que desarrolla la historia para rechazar lo potencialmente negativo y buscar las ganas de vivir con un cambio tan deseado y estudiado como real y justificado. O sea, flipas, ¿no? Bueno, sí, sí. Ha hecho un esfuerzo de redacción grande. Siendo mi fantasía el combustible que me dirige a buen puerto. Londres, donde... Donde el cambio comienza. Y el aprendizaje de todo, también. Toda la fantasía que está reproducida en esta historia la provoca la droga. Vaya, por eso. Pero no intento demostrar... Demostrar, ¿se he parado? No intento demostrar. Demostrar. Que las sustancias psicotrópicas sean beneficiosas, sino todo lo contrario, que son destructivas y perjudiciales, si no se deja su consumo lo antes posible. Y continúa. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que España es el país con más drogados de Europa? Pero espérate. Y eso es debido al buen clima. Es un monstruo. Hay que producirle la película. Es decir, es un monstruo. Eso es debido al buen clima. Y la calidad de dicha sustancia. Por su parte... No, que se da muy bien. Aquí se da muy bien. El pegamento y la gasolina se da muy bien. Por su parte, es difícil de impedir que la gente se drogue. Porque todo el mundo necesita sentir su propia euforia. Y desgraciadamente las drogas son el camino más fácil. Bueno, ahí se tira un rollo y tal. Y continúa. Podría defender mi proyecto interminablemente. Aunque espero que eso no ocurra. Porque ya veo indicios a mi alrededor de buena voluntad. Y por suerte, el proyecto sí ha gustado. Tanto a mis compañeros de clase. Como en el ambiente más familiar. Incluyendo a mis amigos. Sé que me faltó definición en el proyecto para narrar y describir personas o cosas. Y eso ha sido, a mi parecer, mi mayor defecto. Para que el jurado no me haya elegido entre los diez primeros. Pero estaría agradecido y disponible ante cualquier pregunta para aclarar cualquier duda. Yo también tengo una duda. Bueno, sigue ahí. Ah, no, no. Bueno, esto es muy fuerte. Al loro. Aquí estoy muy fuerte. Yo también tengo una duda. Resulta que una vez presentado mi proyecto en marzo, al mes vi un spot publicitario en el Ministerio de Cultura donde hay un bautizo. Y una voz en off hace pasar a varios tipos de personas, entre los que no se encuentran los familiares, sino gente algo más distante. Entre ellos se encontraba al principio incluso el manager del bebé, que va a ser bautizado, que en emisiones posteriores es omitido. ¿Sería usted tan amable de comunicarme si solo es una extraordinaria coincidencia o ese spot antidroga está inspirado en mi historia? Sinceramente creo que tanto por una como por la otra el proyecto merece salir adelante. No estoy culpando a nadie de nada. Incluso estoy orgulloso de ese spot porque de alguna manera me pertenece. Reciba un cordial saludo y estimado saludo. Yo he visto el guión del corto. ¿Sí? ¿Y lo has leído? Sí. Impresionante. Pero es que lo único que coincide con este spot que yo he visto es que hay un bautizo. Lo firma Juan. Copyright bautizo. Bueno, impresionante. Primicia de Gomas Puma, yo creo que es el momento de hacer una menopausia musical.